Se va acabando la temporada de El Niño Cruza el Charco. Creo que os voy a regalar un par de capítulos más, para ya luego regresar en septiembre, agosto, cuando empiece el segundo curso de Miguel Ángel allí. Creo que os voy a regalar todavía un par de capítulos. En uno quiero... A ver, a ver, a ver, a ver, papá. En uno quiero charlar... Papá, papá, un momento, un momento. ¿Cómo que vas a dar más capítulos? Sí, un par de ellos. Uno en el que me cuente Miguel lo que ha sido este año y otro un poco un resumen. No, 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 vamos a cambiar un poco las cosas. Al final, esto es y se titula El diario de un padre abandonado, ¿no? Sí. ¿Y por qué no sabemos de tu experiencia de cómo has estado tú este año que yo he estado fuera? Algo he contado, ¿no? Bueno, has contado algo, pero he preparado una serie de preguntas que quiero hacerte. Bueno, pues... Venga, voy a aceptar el reto. Como suelo decir yo para que empiecen los capítulos, vamos allá. Vamos allá. Eso era el paraíso. Porque todavía no había pasado el tiempo suficiente para echar de menos y empezábamos a disfrutar, tanto Emi como yo, de un montón de tiempo libre, que era una barbaridad. Yo creo que esto sí lo iba contando durante los primeros episodios. Que sí, es cierto que estabas con esa incertidumbre de a ver qué tal le ha ido el inicio de curso, pero bueno, como le dejamos allí tranquilito, bien posicionado y bien acompañado, pues yo aquí estaba realmente tranquilo. Iba preocupándome de a ver cuándo empezaba la temporada de baloncesto para seguir los partidos, pero disfrutando de que podía ir y volver a donde quisiera sin tener que estar pendiente de si había que ir a recogerle al baloncesto y esto va a llevarle a no sé dónde. ¡Puf! Eso sí que ha sido una aventura de padre abandonado, porque ha sido yo creo que lo que más me ha desesperado durante toda la temporada. Porque sí, yo iba contando no, se van a poder ver los partidos de vuestros hijos porque todos los colleges o universidades tienen sus web y los transmiten en directo. Bueno, pues en el caso de un JB, que es como el equipo reserva, que es donde ha estado Miguel jugando este año, no todos. Y me veíais a mí cada vez que iba... En casa ya sabía que no había manera. Y le decía, oye, ¿no habrá alguien que lo grabe? Imposible. Y cuando viajaban, pues me veíais a mí rebuscando entre las páginas web de cada una de las universidades, a ver si a través de sus redes sociales o en algún sitio los daban. Creo que llegó a jugar... De un calendario de 15 partidos llegó a jugar en 10 y en su casa hemos visto 3. Uff, de las primeras no sé si me voy a acordar. Yo creo que serían más de un montón de preguntas que haríamos nosotros más que las que me contestaba Miguel. Porque está claro que teníamos un montón de cosas que preguntarle. Que si te quedan las clases, que si quedan los entrenamientos, que cuando jugaba, que si iba a jugar, que... No lo sé. No las recuerdo. Seguramente muchas indicaciones de ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Seguramente seríamos un poco pesados en esas primeras llamadas. Pues en ese momento yo creo que es cuando ya sí empiezas a echar de menos. Porque... Es verdad que las primeras semanas, el primer mes, primer mes y poco, se hablaba mucho prácticamente cada semana, algunas semanas dos veces. Y es verdad. Luego de repente, sin que entiendas por qué, no llama. El niño no llama. Creo que además titulé un capítulo así. Dices, ¿qué estar haciendo? No puedes estar tan ocupado. Y ahí ya sí echas de menos. Y claro, luego cuando llamas le preguntas, ¿pero tantas cosas tenías que hacer? Sí, sí, que sí. Era una... Ahí sí había sensación ya de morriña, de echar de menos. Pero bueno, también la tranquilidad porque ya más o menos nos habían avisado. Si no llamas, porque estará muy ocupado. Y así debía ser. No, a ver, momentos duros no ha habido. Si por lo raro que ha sido este primer curso con todo este lío de la enfermedad, el momento de decidir si venía Miguel, si se quedaba... Bueno, fue un día de esos de trabajo duro, que solemos decir cuando estamos en el trabajo. De tomar decisiones muy rápidas, de tomarlas en el momento. Momentos duros sobre la experiencia de Miguel allí. Quizá el hecho de pensar cómo se sentirá jugando poco, pero bueno, sabiendo que sí, que el entrenador cuenta con él y el hecho de tener que preguntarle a él cada vez que hablábamos, ¿no? Un poco... Pero nada distinto a lo que yo creo que sucedía cuando estaba en casa. Al final también te interesas por si está a gusto o no está a gusto con lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que duro, duro ha sido eso, el decidir si se venía o no y también lo tuvimos muy claro. Sí, yo creo que sí. Con todas las reservas, con todo el cuidado, asegurándose bien de que allí donde vaya va a estar a gusto. No veo por qué no... Estas circunstancias vayan a cambiar el hecho de mandar a nadie a estudiar fuera de nuestro país. Por experiencias puedo decir, que son muy serias las universidades de Estados Unidos. En cuanto hubo el mínimo indicio de posible enfermedad, como allí son entes autónomos, cada una de las universidades no tienen que esperar ninguna orden gubernamental, fueron decidiendo cerrar sus campus e iban avisando con el tiempo necesario a los alumnos, y esto a Miguel si nos lo ha trasladado, para que empezaran a preparar sus viajes. Los que eran de Estados Unidos lo tenían más sencillos, a los de fuera les dieron una semana, que yo creo que una semana da tiempo para organizar. Y luego otra cosa también que nos gustó muchísimo, a los dos o tres días de estar Miguel de vuelta en casa ya estaba solucionado el asunto de todo el dinero que sobraba de su mes y medio o dos meses que iba a estar sin vivir allí, lo que ellos llaman el housing ni el meal plan, o sea, lo que es vivir y comer allí y nos lo devolvieron ipso facto. Podéis mandar a los chavales allí a estudiar con toda la tranquilidad siempre y cuando veamos que no hay problemas de salud, porque son muy serios, ellos son los primeros que os van a decir si pueden o no pueden recibir a los chavales, y en caso de no poder recibirles tampoco os preocupéis, porque también tienen muy bien preparado y estudiado todo el tema de las clases y exámenes online, o sea, que son entidades serias, cuidan de nuestros críos, que es lo que más nos preocupa a los padres, y como os decía también en muchos de los capítulos, están dispuestos a ayudar en todo momento, y lo hacen aunque estén allí o aunque estén en casa, así que, ¿por qué no? Si lo era antes, ¿por qué no lo va a ser ahora? Además, como yo sigo diciendo, temas de estudios aparte, hay que andarse con ojo, pero no hay que exagerar tampoco en esta situación, y lo que tenemos que tratar es todos devolver a la normalidad, no a esa nueva normalidad de las que nos hablan, no, a vivir como vivíamos antes, sin miedo. Bueno, muchas gracias, papá. ¿Qué tal ha sido esta encuesta? Me has hecho una buena encerrona, me has hecho una buena encerrona, lo tengo que reconocer. Bueno, preguntas interesantes. Pues eso, lo que os decía al principio, Miguel Ángel, gracias. ¿Veis cómo crecen y maduran? Fuera, ¿eh? Hasta aquí el que quizás sea el penúltimo episodio del Niño Cruza el Charco en esta primera temporada. Durante las próximas semanas y para el mes de junio, voy a ver si soy capaz de recopilar esos mejores consejos que os he ido dando durante todo un año. Gracias por seguirme y ya sabéis, contádselo a más gente, tenemos que ser más en esta aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!